Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día en Cuadratín Tlaxcala. Luego de que el pasado viernes el gobernador Marco Mena señalara que no eran admisibles los incrementos a las tarifas de la empresa ATA e incluso se pronunciaran por hacer un análisis al incremento de los costos, usuarios de esta línea en redes sociales hicieron evidente su rechazo a los manejos de la empresa. A través de mensajes cuestionaron el mal estado de los autobuses y se quejaron del servicio que otorgan y algunos otros justificaron la inactividad de las autoridades estatales debido a supuestos nexos políticos con exgobernadores, ya que, argumentan, financiaron la campaña del actual mandatario. Al reunirse con el oficial mayor de la Secretaría del Turismo Federal, José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, quien este lunes visitó el estado, el gobernador agradeció el respaldo del gobierno de la república para impulsar el turismo en Tlaxcala y que, de esta forma, se fortalezca la economía de la entidad en un año retador, frente al panorama nacional e internacional. El gobernador Mena reconoció que la inversión en infraestructura carretera realizada por el gobierno federal le permite a Tlaxcala contar con las condiciones adecuadas para brindar a los visitantes un mejor acceso al estado, lo que tiene como resultado una mayor competitividad en materia turística. Por segunda ocasión en lo que va de este año, 133 trabajadores sindicalizados del municipio de Chautempan pararon labores ante la falta de pago de sus salarios y prestaciones, ello ante la falta de liquidez ocasionada por el exalcalde, Antonio Mendoza Romero, quien dejó endeudado al municipio ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, por la falta de pagos del impuesto sobre la renta. Cabe recordar que el conflicto laboral en Chautempan se mantiene ante la crisis económica heredada y por la falta de recursos provenientes del estado, situación que no solo afecta al personal sindicalizado, sino también al de confianza que entró con el alcalde actual, Héctor Domínguez. Por otra parte, el exalcalde de Panotla, Maurilio Palacios, actual representante e integrante de la organización Justicia Social Tlaxcalteca AC, pide a las autoridades actuales de su municipio que se respeten las medidas de austeridad y se reduzcan el sueldo. Lo anterior, luego de que la pasada administración de Panotla que encabezó el doctor Saúl Cano Hernández, tuvo salarios de hasta 50 mil pesos. ¡Gracias!